Yo no quisiera que nunca más nadie viva lo que nosotros vivimos. Ese desgarro en el corazón, ese idioma que nosotras como víctimas de violencia solamente sabemos de víctima a víctima, porque nadie nos entiende. Este es tan solo uno de los testimonios de familiares de las víctimas de la violencia, cuyos nombres se encuentran escritos en los cuadros junto al memorial de las víctimas de violencia, que fue develado el viernes pasado en la parroquia de San Cristóbal de la Colonia Progreso. Familiares de las víctimas de la violencia, quienes aseguraron que con ellos se buscan no olvidar a quienes se encuentran desaparecidos o fueron asesinados, fueron testigos de la develación. Y tenemos que tener la fuerza para aguantar ese dolor día a día, vivir sin ellos. Junto a cada nombre escrito se representa un hogar que sufre la ausencia de un ser querido. El monumento mantiene viva la memoria de quienes perecieron o desaparecieron por las diferentes violencias y tiene la intención de aprender para que no se repitan estos hechos. De acuerdo con el realizador del memorial Raúl Fombona, en el mural se expresan rostros que representan los cuatro continentes, el fuego de la esperanza, un recién nacido que representa la vida, un ángel de la fe y el futuro, así como manos que evocan justicia. Este memorial también es un memorial de muchas historias, muchas injusticias. Parte de la nostalgia cuando nos invitaron a hacer este memorial, en homenaje a nuestras víctimas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, es una suma de voluntades. La iniciativa de crear el memorial fue propuesta por la Fundación Santina, la cual apadrina a 150 niños, no a manera de caridad, sino como una forma de compartir el sufrimiento ante la pérdida de sus familiares. En el memorial, más de 200 nombres de víctimas de violencia y desaparecidos de 2000 a 2018 estarán escritos en él, la mayoría de Acapulco, además de incluir los nombres de sacerdotes víctimas en todo el país, así como de algunos periodistas. La develación del memorial estuvo a cargo de Monseñor Leopoldo González González, zarzobispo de Acapulco, quien hizo un llamado a no hacer el mar a los semejantes. Expresó que con el memorial se busca conservar la identidad de las víctimas, recordarlos con nombre y apellido, así como su historia. Conminó a los familiares a no sentirse solos e hizo un reclamo de verdad y justicia para los dolientes. Dejen de hacer ya tanto mal. Este memorial pone ante nosotros el nombre de personas que manos criminales han intentado desaparecer. No lo han logrado y nunca lo lograrán. El Señor tiene escrito el nombre de cada uno en el libro de aquellos a quienes Él ama. Y nadie nunca puede borrarlo. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.